de la mañana. Chile se despierta y viaja en la locomotora radioactiva, el programa más desopilante del día. Siete de la mañana. Cincuenta y nueve minutos. El instante va el segundo boletín de noticias aquí en la locomotora radioactiva, por ahora escuchemos a Robbie Williams. Noticias en la locomotora radioactiva. Ocho de la mañana. Con trece minutos. El Santoral recuerda hoy a Jorge restricción vehicular hasta las veinte, treinta, horas tres y cuatro incluye o involucra también a los autos de radiotaxis catalíticos. Hoy es veintitrés de abril del año dos mil uno. Eh y vamos con la primera información que tiene que ver de servicio de utilidad pública a esta hora de la mañana en la capital con Chipeza. Sí, gracias eh Tuto Castro. Nos llamó por teléfono Emilio, así que le agradecemos porque nos cuenta que acaba de pasar por Santos Dumont con Avenida Perú, Avenida Perú, donde chocó un taxi con una camioneta y por lo tanto hay un taco bastante intenso por Avenida Perú. Muchas alternativas en realidad a Tuto no hay porque acuérdense que a esta hora Recoleta es exclusivo. Sí. Así que como él dice Emilio, hay que conejear. Porque ese es el nuevo término ahora de andar metiéndose y saliendo por otros lados. Pero en todo caso para que sepan que el atochamiento está por un choque ocurrido Santos Dumont con Avenida Perú. Gracias Emilio. Gracias a Emilio. Alzas en los combustibles. principales. La empresa nacional del petróleo NAP informó que a contar de hoy las gasolinas de noventa y tres octanos tendrán un incremento cercano a los veintiséis pesos, la de noventa y cinco, veintidós pesos, la de noventa y siete, dieciocho pesos. Estamos hablando que supera los cien pesos de alza durante este año, mientras que la la de noventa y cinco, y la de noventa y tres quedó también rozando ahí los cien pesos. La petrolera estatal también informó de un incremento en la parafina, quince pesos por litro, veinte pesos por kilo en el gas licuado. El petróleo diésel que usan micro buses y camiones subirá catorce pesos. El alza esta semana dicen tantas cosas, ya no saben qué decir en este minuto por tres razones. Escaso aporte del fondo de estabilización, o sea, el fondo no estabilizó, el alza del dólar, y el repunte de los precios internacionales. Paro estudiantil. Un plebiscito, plebiscito, mediante el cual los estudiantes secundarios pueden expresar su opinión acerca de quién debiera administrar el plazo escolar, y cuáles son las características que tienen que tener este beneficio, y es una nueva estrategia a partir de hoy que van a llevar a cabo ahí el parlamento juvenil, la comisión de estudiantes por el plebiscito junto a cien colegios de la región metropolitana. Campaña para evitar problemas a la vista. Lo que pasa es que debido al sostenido aumento de casos por enfermedades a la vista detectado en el último tiempo, el Instituto de Prevención de la Ceguera ha impulsado una una campaña destinada a promover en la población una conducta preventiva. Fíjense que en América Latina cerca de dos como cinco millones de personas sufren de enfermedades a la vista. En nuestro país, uno de cada cuatro escolares, uno de cada cuatro escolares. En el caso de los adultos mayores, es la principal afección junto con enfermedades al corazón. Japón tendría su primer emperador de probeta. ¿De qué se trata esto? Que los cronistas reales japoneses sospechan que la princesa Masako, esposa del príncipe heredero de Japón, concibió un bebé de probeta, tras seguir un tratamiento contra la esterilidad en el más estricto secreto, informó el diario británico The Independent on Sunday. El lunes pasado, la agencia de la familia imperial había anunciado que la princesa Masako, de treinta y siete años, esperaba probablemente su primer hijo, pero se pidió a los medios de comunicación que trataran con discreción el tema. Problemas para Toledo en Perú. Dos semanas después de su triunfo en primera vuelta en las elecciones peruanas, el candidato Alejandro Toledo está envuelto en una grave crisis a raíz de acusaciones de su estrecho colaborador, que es el periodista y el escritor Álvaro Vargas Llosa, quien denunció sentirse, entre comillas, brutalmente decepcionado por actitudes, entre comillas, antiéticas de Toledo. Lo peor para el abanderado presidencial es que esto justo ocurre cuando faltan apenas seis semanas para la segunda ronda electoral, donde Toledo se enfrentará al exmandatario socialdemócrata Alan García. Vamos con los deportes y Masú. Bueno, Masú debuta en estos momentos en el torneo Conde de Godó en Barcelona. El chileno enfrenta al argentino Marcelo Sinampetier, que con él nunca se ha medido, en todo caso. El número tres de nuestro país, Fernando González, hará su primera presentación en Cataluña mañana, frente al italiano, David de Zanguinatti. Esas son las noticias, segundo boletín de noticias en la locomotora radioactiva, gracias a Vanessa Array. Ocho con siete, Tuto Castro. En instantes, vamos a tener aquí nuestro concurso y nuestro vagón científico con Sevión. Exactamente, con Sevión, Sevión es perfecente mil y dos a mil, refuerza las defensas de tu organismo, favorece la pronta recuperación frente al resfrio, frente a la gripe. Aquí está estopa. La rata de tu falda. Vagón científico en la locomotora radioactiva. Ocho de la mañana, once minutos, este es el vagón científico en una presentación de Sevión, efervescente, Sevión, refuerza la defensa de tu organismo, favorece la pronta recuperación frente al resfrío y la gripe. Además, por su efecto antioxidante, se recomienda para. Para no envejecer, pues, Tuto. No se oxida. Personas sometidas al estrés. Exacto, a los fumadores también, por supuesto, y a los deportistas. Sevión siempre es bueno. Nuestra línea ya está activa para jugar cinco en días, se llevan un personal estéreo. Tres, seis, ocho, nueve, uno, 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 tres, seis, ocho, nueve, uno, 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 anteponiendo un doce, nos llaman de región, los primeros diez llamados se van al agua, en este minuto el señor Ronda procede a ejecutar la orden. Ya, vamos con un adelanto científico, que me pareció bien interesante, fíjate que ya se hace de todo, Tuto. ¿De todo? Es que de todo, mira. Los científicos han creado un nuevo diseño de gallinas, cuyos huevos pueden ayudar a producir drogas que van a ayudar en la lucha contra el cáncer. Excelente. Fíjate que los investigadores alteraron la fórmula genética de la clara, ¿ya? La clara. La clara. ¿Usted sabe cómo se llama la señora del huevo? La clara. Clara de huevo, exactamente. Claro. Sí. Entonces. No puede negarlo. No. Bueno, los investigadores alteraron la fórmula genética de la clara, rica en proteínas de los huevos de gallina, y el descubrimiento, dicen, será usado para formar la base de nuevas drogas contra el cáncer. Las proteínas en la clara del huevo son manipuladas genéticamente, alterando las instrucciones codificadas en los genes de la gallina. Entonces, al alterar el material genético en el núcleo de una sola célula, permite a los investigadores criar gallinas que produzcan huevos ricos en proteína deseada, es decir, en la que es necesaria. Excelente. En promedio, ¿usted sabe cuántos huevos pone una gallina al año? ¿Cuántos? Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta huevos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Trescientos sesenta y cinco días, en total descansa cien días. Ocaso, claro. Entonces, eso hace que los científicos puedan disponer de grandes cantidades de de clara, vos. Claro. De clara, clara deseada. Exactamente. Y los científicos estaban limitados a la tarea de producir en laboratorio pequeñas cantidades de la proteína que podía ser usada. El proceso es bastante difícil y caro. Entonces, el resultado final, espera que sea una ayuda a toda la producción de drogas para combatir varias enfermedades, especialmente para cáncer de ovario, para cáncer de mama. Excelente. Así que estos mismos científicos que desarrollaron y clonaron la abeja Dolly y la compañía biotécnica americana Virgin hicieron este descubrimiento. O sea, los tipos saben del cuento, ya lo hicieron con con la Dolly, la clonaron, ahora lo único que hicieron fue cambiar un poquito, ayudar a a a que la clarita, digamos, haga la parte genética que ellos necesitan. Más claro, más claro, la clara. La clara. La clara. De huevo. Señor, señor, ¿qué hace usted cada día? Cada día me levanto tempranito en la mañana y tomo un servión. Oh, qué bien. Y tú cuéntame. Cada día me levanto tempranito en la mañana y tomo un servión. A ver, y tú cuéntame. Cada día me levanto tempranito en la mañana y tomo un servión. Dale sabor a tu día. Cada día, servión siempre es bueno. Venta exclusiva en farmacias. Ocho de la mañana, quince minutos, auditores en línea. Aló, muy buenos días. Aló, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, tu nombre por favor. Graciela. Graciela, bienvenida a la locomotora radioactiva cinco en diez, ánimo y suerte. Facilito, facilito. Absolutamente fácil, cinco países centroamericanos. Guatemala. No. México. Cuba. Tres. Japón. Qué mala suerte. Ánimo y suerte para la próxima ocho de la mañana. Con quince minutos. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Tu nombre por favor. Marcelo. Marcelo, la príncipesa te escucha, Marcelo. Buenos días, Marcelito. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oiga, Marcelo, ¿dónde llama? De la cisterna. De la cisterna. ¿Primera vez que se comunica? Sí. ¿No? Sí. Ah, sí. Qué bueno. Sí. Oye, ¿qué es lo peor de ser mujer, consideras tú, Marcelo? Lo peor de ser mujer. Yo pienso que tener hijos. Eso es lo peor de ser mujer. Yo creo. Por los dolores, por los dolores. Claro. Sí, ok. Muy bien, Marcelo, ¿vamos a jugar? Cinco en diez. ¿Vas tú o voy yo, príncipesa? Eh, va usted tú. Ok. Cinco palabras en francés. Oui. 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 Eh. No. No. No, eso, dos. Qué mala suerte. Ánimo y suerte para la próxima, Marcelo. Último llamado. Aló, muy buenos días. Buenos días. Tu nombre, por favor. Día. Vivian. Dígame. Es que te ríes, príncipesa. Que si era, si era o no era el nombre. Como, como se oye, con Houston tenemos problemas. Sí. Eh, eh, Vivian o Miriam. No, Miriam, Miriam Ruiz. ¿Viste que era Miriam? Ya. Es que tú tú estás con la horera. O sea, sí, adelante. Sí. Me hiciste caer adelante. Eso. Ah. Ah. Ya, Miriam, de nuevo. Ya. Claro. Eh, mira, lo, lo importante Miriam es que no, no pele mucho. Ya. Ya. Y no suba de peso. Eso. Ya. Eso mismo. Eso mismo. Esa es la Miriam que ya... Ok. Vamos a volver a jugar, Miriam. Ya. Vamos. Ánimo y suerte. Cinco estados de los Estados Unidos de América. Dallas, Dakota del Sur, Dakota del Este, Oklahoma, Chicago, New York City. Ah. Bien, está bien, ya hice. No sé cuántos eran estados o ciudades, pero ganó. Sí. Miriam, felicitaciones, ganó. Por último, claro. Quédate en línea ya. Ocho de la mañana. Con diecisiete minutos. La Locomotora Radioactiva, tu tema del día, Principesa. Estamos hablando de qué es lo peor de ser mujer. La temperatura en Santiago no sube aún a los ocho grados. La máxima será de diecisiete. Y aquí está Tom Jones. Saludos, saludos, en La Locomotora Radioactiva. Un día como hoy, del año mil novecientos treinta y seis, nace el cantante Roy Arbison. Murió el seis de diciembre del año ochenta y ocho, son las ocho de la mañana. Con veintidose minutos. Aquí está uno de sus grandes éxitos. Y you got it. Un chifreza. Saludos a esta hora de la mañana. No sin antes recordarles que un día como hoy, de mil novecientos noventa y siete, doctores de la University of Southern California afirman que un bebé nació a finales de mil novecientos noventa y seis de una madre de sesenta y dos años. Gracias a un tratamiento hormonal. De esta forma, esta mujer ostenta el récord de ser la madre más, con más edad, en dar a luz a un bebé saludable. Es la primera abuela que da a luz a un bebé. Abuela, sesenta y dos años. Claro, mejor, ¿no? Sí. Es la primera abuela que da a luz a un bebé. Mucho más. Más real. Sí, claro. Es de conocimiento público. Oye, yo aprovecho de mandarle un saludo muy grande a todos los que han ganado Radio Sony con la promoción Gana con Shell Elix. Así que ustedes exijan el raspe porque el que no exige no gana. Y lo peor que le puede pasar es que no gane. Pero yo le quiero mandar un saludo grande a Alejandro Alarcón Díaz de Punta Arena que ganó Shell Elix y ganó Radio Sony. ¡Ganaste! Muy bien, excelentes felicitaciones. Un día como hoy. ¡Ganaste! De mil quinientos sesenta y cuatro nace el poeta dramaturgo y guionista inglés William Shakespeare. En mil setecientos veintiocho nace el explorador y navegante Samuel Wallis, descubridor de la Isla de Pascua. Un día como hoy está de Santo Jorge Bustamante Torrealba. Así que un besito para ti y para Jorge Bustamante Urrutia. Ambos, padre e hijo, están de santo. En mil ochocientos noventa y cuatro nace el pianista y compositor Coco Javenport, pionero del Boogie Oogie. Boogie Oogie, yo le quiero mandar un saludo grande a Ingrid desde Ripley, Parque Arauco. Muchos saludos a ella de parte de tú, de parte mío, de parte de todos aquí en La Locomotora. Ingrid, a ti y a los tuyos. Buena onda la de la Ingrid. ¿Sí? ¿Divertida la Ingrid? Bien, de energía positiva pura. Eso me parece. La actriz y antigua embajadora norteamericana ante Ghana Shirley Temple Black está cumpliendo hoy setenta y tres años. Un saludo en el día de su santo Jorge Valladares de parte de su polola Anaís Horta. Lee Meijer se está cumpliendo años hoy sesenta y uno el hombre biónico. Seis millones de dólares costaba el casado primer matrimonio con la Farrah Fawcett. ¿Cómo se devalúa el dinero? Sí, ¿ah? Bueno, en el día de su cumpleaños un saludo grande a Patricio Cortés Millas de parte de su hijita regalona Cristinita. En un día como hoy de mil novecientos cuarenta y tres nace el actor Gervé Vilechez. ¿Está tú? En la isla de la fantasía. En el día de su santo un besote a Jorge Jaramillo de parte de sus sobrinas Karen y Kathy. Un día como hoy de mil novecientos cuarenta y siete nace el cantante y bajista de Bob Marley and the Wailers Bunny Wailer, cincuenta y cuatro años. Un saludo a Fabiola Robillar que hoy está de cumpleaños de parte de todo el equipo de La Locomotora. Hoy hace dieciséis años Coca-Cola cambia su centenaria fórmula. La reacción del público es negativa, el fracaso fue total y debió retornar así casi de inmediato a la tradicional. Para todos ellos y para todos los Jorge. Feliz santo, feliz cumpleaños, feliz día, que lo pasen estupendo. Feliz que los cumplas aquí, que los cumplas en tu día. Aprovecho y decir que si usted nació un día como hoy es el signo de Tauro y podemos decir que es una persona con mucha intuición, muy lista y lucharán por llegar a tener una muy buena situación económica no siendo egoístas. Muy bien. Y que su árbol de protección es la palmera. Es la palmera. Excelente. ¿Tarrán? Tarrán. Quisita de la vida. Hola, amiguitos. Un helado saludo al programa más desopilante del Día del FM. Hace mucho frío. Sí, quisita. Respecto a la pregunta del día, creo que lo peor de ser mujer es el periodo menstrual y sus síntomas antes, durante y después. Además que por ser mujeres tenemos actividades ligadas a nuestra vida diaria y que los hombres están acostumbrados a que hagamos cocinar, planchar, ir al supermercado, etc. Aunque a veces pueden cooperar y eso es rico. Un beso para todos, quisita de la vida. Chao, quisita. Gracias. Porque, mira, un santurrón. Un santurrón. Un santurrón. Hola, Vani. Hola, Tutu. ¿Cómo están? Espero también como yo. Tuve un fin de semana espectacular, pero ya es lunes. Es mi santo y seguiré celebrando. Amigos míos, quiero que me saluden hoy. Ojalá puedan leerlo hoy. En relación a la pregunta del día de hoy, pienso que lo peor de ser mujer es el asunto de los días R. ¡Qué hueína! Aunque son a veces insoportables en esos días. Bueno, les deseo un día fantástico, aunque ya lo es y quiero decir por fin, ya que esperé mucho para esto, es pedirle un regalito de santo. Tú, ¿qué es lo que tú quieres? Tú, ¿qué quieres un CD? Sí, amigos. Que viva la vida. Chao, los quieres Jorge de la vida. Desafortunadamente, Jorge, no tenemos. No tenemos y cuando tengamos, Jorge, usted nos llama de vuelta y dice, ¿se acuerdan, Jorge, el que pedí el día de santo? Eso nos vamos a cortar. Mario Alvarado, hola, niña, Vanessa, principesa del dial, disyoki del dial, campeones mundiales de la sintonía, ¿cómo están? Sé que voy a empezar súper bien la semana con ustedes. Lo peor de ser mujer para mí debe ser la menstruación, debe ser una lata, todo lo que implica esto, cambios hormonales, de carácter, estado de ánimo, etcétera. Un abrazo para todos, Mario Alvarado. Gracias, Mario, por escribirnos. Leandro Martínez Pinoza dice, hola, buenos días a todos en el programa y para ti, Vanessa, un beso sobre la pregunta de hoy, ¿qué es lo peor de ser mujer? ¿Sabes qué para nosotros los hombres es que Dios las haya creado y que se transformen en reemplazables en todo? En una casa, en oficina, como mamá, etcétera, donde sea, ya que son muy aplicadas en lo que hace nosotros un desastre, es decir, sin ellas no somos nada. Eso por parte hace a nosotros. Y lo que me imagino de parte de una mujer es su periodo menstrual, ya que para algunas, es muy doloroso y a veces molesto. Si fuera mamá, también la decepción de algún hijo en cualquier actividad, ya que lo sienten como su fracaso. Bueno, que tengan un buen día y gracias por leer esta palabra. ¿Se espera algún obsequio? Chao. Leandro Martínez Pinoza. Gracias, Leandro, por escribir a esta hora de la mañana e-mails que llegan a nuestra página en internet, locomotor, arroba crc.cl. Forma parte de la banda sonora de mi simpatía Dancing Queen. Cazos que no sirven para nada, principesa. A ver, regáleme uno. Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, tenía el extraño hábito de tomar sopa con una pajilla de vidrio. Sopa con una pajilla de vidrio. Vaya. ¿Qué loco? Loco. Sí. ¿Y se ha quemado, no? Claro. Por eso yo, ¿no? De partida porque el vidrio se calienta. Claro. Es coa, ya. Hola, soy Rodrigo Valdivia y tengo a mi secretaria a mi lado. ¿Cómo está usted? Que ella les quiere decir algo, yo les voy a traducir. Ah, escuchen, aquí no me duermo, sí, a partir de las once, sí, hasta las dos de la mañana, sí, solo en Radioactiva. Chile se despierta y viaja en la locomotora radioactiva, el programa más desopilante del día. ¿El negocio desopilante es qué? Ocho de la mañana. Salud. Salud. Primero. Tómese un sebión, hombre. Le estamos diciendo que refuerza las defensas de su organismo. ¿Ve? ¿Ve qué es natural esto? Por favor. Que la chusta aquí mismo. Ocho de la mañana. Treinta y cuatro minutos. Si no entras a la madriguera del tigre, no puedes tomar sus cachorros. Proverbio japonés. En instantes conectaremos con Miami en directo vía satélite. Suelta eso, hombre. Y Felipe Biel. Miami se radiotiva. En la locomotora, con Felipe Biel. Ya son las ocho de la mañana con treinta y nueve minutos. Aquí en la capital, aquí en el continente chileno. Seis de la mañana con treinta y nueve. En vivo y en directo, Isla de Pascua. Yorana, la isla. Y nos conectamos inmediatamente con Miami, que ya también son las ocho con cuarenta. Miami se radiotiva. A esta hora de la mañana hacemos contacto en directo vía satélite con Felipe Biel. Muy buenos días. Buenos días, Chile. Buenos días, locomotora radioactiva. ¿Cómo estás, Tuto? ¿Cómo estás, Vanesita? Príncipe. Bien, mi amor. Gracias. Acá empezando una semana de sopilante en la capital del Sol, Miami, con muchas informaciones. A ver, oye, de sopilante. ¿Se sabe lo que significa de sopilante? Festivo, divertido, entretenido, gracioso, que produce mucha risa. De sopilante. ¿Qué pasó, Felipón, con la ganadora, la mejor actriz, con Julia Roberts, que está haciendo noticias? Julia Roberts, la flamante ganadora del Oscar a mejor actriz, está dando muchísimo que hablar por estos días. Algunas publicaciones norteamericanas dicen que durante la grabación, la filmación, perdón, de la película Ocean's Eleven, ella está muy acaramelada con George Clooney. Ojo, no estoy hablando de las escenas de la película, estoy hablando fuera del set. Esto ha generado muchos rumores. La verdad que Julia siempre está buscando nuevos romances, pero también ella alimenta mucho todo esto, porque es muy cariñosa con sus amigos y todo esto. Pero bueno, se habla de un posible romance. Todavía no hay nada confirmado, pero para que vayan imaginándose cómo se ve Julia Roberts junto a George Clooney. ¿Sabes cuál es la mascota de George? No. ¿Cuál? El chancho. ¿En serio? Y la última vez, o su última polola, precisamente renunció al amor de George Clooney porque le dijo, ¿el chancho o yo? Y él dijo, ¿el chancho? Él prefirió el chancho. ¿En serio? El prefirió el chancho. Pero entre Julia y el chancho, ¿cómo? Ahí va a estar difícil la decisión. Ahí está la gran pregunta. ¿Qué preferiría George Clooney? Ahora, yo te pregunto a Felipe, a Felipe Vier, ¿qué preferiría el chancho o Julia? ¿Yo? Sí. Yo el chancho. Muy bien. No, mentira. Ahora, hay que ver el chancho. Si todos lo prefieran, a lo mejor el chancho es una ruia espectacular. Se le dicen el chancho, no sé. La próxima. ¿Cuál es la próxima, Felipe? La próxima, la próxima. Bueno, nuestro amigo Cristian de la Fuente, que estuvo con nosotros la semana pasada conversando en exclusiva para la locomotora radioactiva, me confirmó que la película Driven se estaría dando fines de esta semana, ojo, aquí en todos los cines de Estados Unidos, fines de esta semana, y para principios de mayo, confirmada en Chile. A pesar de que no me ha confirmado qué empresa distribuidora la va a hacer, pero primero días de mayo. Y en Europa, curiosamente, en agosto. Esto me explicaba Cristian que es por razones de que en el verano, aparentemente en Europa no es bueno lanzar películas, está toda la gente muy dispersa, entonces no se va mucho al cine. Así que vamos a tener privilegio, después de Estados Unidos, en Latinoamérica, a ver esta película, y posteriormente Europa. Así que yo te puedo ya estar comentando, yo te diría que la próxima semana te puedo comentar cómo están más o menos los ratings y todo eso de la película Driven, de Cristian de la Fuente, aquí en Estados Unidos. Oye, Felipe, y supe que tenías noticias también de otro conocido nuestro. Exactamente, el chancho George Clooney está haciendo... No, mentira, mentira, el chancho. Es Tony Camo, el famoso hipnotizador, que muchas veces ha estado en los distintos programas de televisión en Chile. Estuvo presentando un espectáculo acá en la ciudad de Miami, tuvimos oportunidad de ir a verlo. Y bueno, es todo esto de la hipnosis, él trata de hipnotizar a todo el público, pero obviamente hay gente que está más predispuesta y otra que no. Yo por lo menos no me hipnoticé, a pesar de que tenía muchas ganas, pero pude ver el espectáculo y la verdad se luce. Es impresionante el poder de la mente y manejar esto de la hipnosis. Antes de irse, Tony Camo quiso, por supuesto, aprovechar y mandar un saludo a toda la gente de Chile y, por supuesto, a la locomotora de Radioactiva. Aquí están las palabras de Tony Camo, en exclusiva. Tony Camo. Y desde aquí le quiero mandar un saludo muy grande a todo Chile. Muy pronto estaré a su lado y también podré ver a Tuto y Vanessa, que siga tan guapa y tan preciosa como siempre, en la locomotora de Radioactiva, el programa más desopilante, vaya que Dios, desopilante de la radio. Le habla Tony Camo, no se duerman. Bueno, ahí estaba Tony Camo, hablando de lo desopilante que está en la locomotora de Radioactiva. Otro que lo está pasando desopilante es Kevin Costner, que estaba en Italia promocionando su nueva película, 13 Days, y dicen que se casó. Ojo, se casó con su novia, la jovencita Christine Baumgarten, que tiene solamente 23 años, aparentemente en la zona de ahí de Toscana, en Italia, se metió en una iglesia y al más puro estilo de una película romántica, contrató al curita de la iglesia y se casaron ellos dos y el curita. Él tiene más o menos unos 48 años. Ahorita no se casó, no se casó. Kevin Costner. Kevin Costner debe tener... Sí, debe estar ya por los 50 años. Sí, él estuvo casado antes con Cindy Silva, se divorció en el 94, quedó muy afectado, tiene tres hijos con ella, pero ya reanudó su vida y está muy contento. Ahí está la mitad de la edad de... Él le dobla la edad. Claro, le dobla la edad. Como que está de moda, está top. Está de moda, está de moda. ¿Sabe quién fue el único invitado a la boda de Kevin Costner? ¿Quién? El chancho George. No, 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 no. Gracias, Felipe Vigel. Mañana nos escuchamos desde Miami con la energía radioactiva de Felipe. Un feliz día. Un besito, Vanessa, que lo pasen bien. Cuídense mucho y buena semana para toda la gente en Chile. Muchas gracias. Gracias, para su familia, para su señora, para las niñitas, ¿ya? Reapareció un colega de Shakespeare, principesa. Sí, sí, el chancho de George Clover. Sí, claro. Oye, pero usted tiene un sentido de humor que a mí realmente me llama mucho la atención. ¿Te gusta o no te gusta? Me llama la atención cómo gozan por tonteras así. Porque eso es una gracia que tienen los hombres y que no tenemos las mujeres. Son simples. Sí. Las mujeres somos complicadas. Hasta en eso. Hasta en eso. Buscamos por qué hay que reírse. Y de qué te reís, claro. Pero entonces yo me he dirigido el chancho. Sí, ¿no? Claro. ¿No a la Julia? No, no, no. A la anterior. A la anterior. Ya, perfecto. Ahora tiene que definir la Julia de ir a... O el chancho o yo. No, no, no. Julia, Julia. Julia, Julia, Julia. Sí, Julia, Julia. Occión de la mañana. Con 46 minutos. Deportes en la Locomotora Radioactiva. En una presentación de Shell Elix, Alejandro Alarcón Díaz de Punta Arenas ganó con Shell Elix. También Germán Rodríguez Cornejo, Carolina Feliz Berríos de Recoleta. Carolina Feliz está feliz porque usa los productos Shell Elix y gana una... Radio Sony para el auto. Un Radio Sony para el auto, perfecto. Katy Aguilera, muy buenos días. Bienvenida a la Locomotora Radioactiva con su vagón de los deportes. Buenos días, Tuto. Buenos días, Chile. Buenos días, Lens. Vamos a hablar y a comenzar hablando de la selección chilena. La selección chilena en vista a su partido que va a disputar mañana frente a la selección uruguaya de fútbol. Veintiuna horas en el Estadio Nacional. Pedro García hizo nuevamente un llamado a que los hinchas asistan al Estadio Nacional. Por su parte, Sergio Vargas dijo que le importaba nada jugar con mucha gente o jugar con el estadio vacío. Esas fueron las declaraciones de Sergio Vargas, el portero nacionalizado chileno que mañana va a estar en la portería según lo señalado por Pedro García. Se incorporaron definitivamente a Alejandro Osorio, Pablo Contreras y Eros Pérez. Se completó con esto la nómina de la plantilla de jugadores que va a enfrentar a Uruguay mañana martes en Santiago. No hay mayores inconvenientes, a pesar de todos los que ya nombramos durante la semana pasada para enfrentar este partido. Y Uruguay, la selección uruguaya de fútbol al mando de Víctor Púa va a llegar esta tarde a nuestra capital. Muy bien, vamos ahora con Manuel Pellegrini y su trabajo en el fútbol argentino. San Lorenzo, erigido técnicamente por el chileno Manuel Pellegrini, alcanzó a River Plate en el primer lugar del fútbol argentino. Luego su victoria por 3 a 0 sobre Talleres de Córdoba y del empate de los millonarios de River Plate frente a gimnasia y esgrima de La Plata. El cuadro de Pellegrini arrasó en su propio reducto Talleres y con dos goles de Bernardo Romeo y uno de Guillermo Cerrizuela, estructuró un cómodo triunfo. Así es que un chileno puntero del campeonato argentino de fútbol, uno de los más cotizados, más complicados del mundo. ¿Y a quién le pegó el loco? ¿El que estuvo en Chile? Sí. No, a nadie. A nadie. A nadie. Comienza un torneo importante de tenis en Barcelona, España. Ya comenzó el torneo y comenzó también para los chilenos porque Nicolás Mazú está en este minuto jugando el tercer set de este partido. Perdió el primero por 7 a 5, ganó el segundo por 4 a 6 o por 6 a 4 en estricto rigor. Está ganando Nicolás Mazú al argentino Charpentier. Así es que en el tercer set, disputando, ¿quién sigue en la siguiente fase de este torneo que se llama el Conde de Godó de Barcelona? En tanto, Fernando González, el número 3, chileno, va a enfrentar mañana a David Sanguinetti por este mismo torneo de Conde de Godó que reparte un millón de dólares y donde no podrá estar Marcelo Ríos. Excelente. Gustavo Kerten. Gustavo Kerten, el brasileño, se coroneó campeón en Monte Carlo al vencer sin dificultades al marroquí Hisham Arasi por 6-3, 6-2 y 6-4. ¿Sabe con cuánto dinero se quedó definitivamente? ¿Cuánto? El brasileño con 2 millones 950 mil dólares por este torneo de Monte Carlo. Excelente. Por él. Vamos ahora con la Vuelta a Chile. Así es con la Vuelta a Chile porque el pedalero de Publilias ganó la tercera etapa de la Vuelta de Chile en un apretado embalaje. Este fue el chileno Arturo Corovalan. Mientras tanto, que el líder sigue siendo otro chileno. En este caso, Gonzalo Garrido. El tercer tramo se disputó entre las ciudades de Valdivia y Temuco con una distancia de 172 kilómetros. En 20 segundos, Katy, la perlita de hoy. Ya son cientos los ganadores de Radio Sony y CD gratis a elección en Feria del Disco con la promoción Gana con Chelelix. Todavía quedan miles de premios a repartir. Y no olvides participar en el sorteo de una Blazer 4x4 full equipo. Cambia de aceite con Chelelix, exige tu raspe y gana. La perlita de hoy, Katy, en este vagón de los deportes en una presentación de Chelelix. Para contarles, por lo menos para mí, parece un muy buen ejemplo el director técnico Franco Scoglio, uno de los técnicos más carismáticos y curiosos del fútbol italiano. Ahora entrena al Génova en la segunda división tras haber dirigido a la selección de Túnez, donde le fue bastante bien a este técnico Franco Scoglio. ¿Sabe que después de una práctica observó a un hincha que estaba visitando los entrenamientos tras saber que se trataba de un tóxico dependiente y que era un seguidor de Génova desde niño? Le invitó a entrenar junto a la plantilla genovesca durante un mes, a condición de que él abandonase la droga. Excelente. Así es que desde hoy, este hincha va a entrenar junto al equipo del Génova hasta que se cumpla un mes, a cambio de que él deje la droga. O sea, el doping se lo hacen hoy y en un mes más. Y en un mes más. No todos los días. A todos los días la gran examen de hoy. Porque pierde la condición y será expulsado de los entrenamientos. Buen punto. Pero qué buena motivación. Solidario. El joven que duerme donde puede y dice no tener familia acudió la tarde de ayer al campo de práctica y regaló al técnico un polígrafo estilográfico, según dijo, en señal de agradecimientos en la persona que me ha demostrado afecto y amistad. Excelente. Gracias, Azecati. Un feliz día. Gracias. Muy buenos días. Ocho de la mañana. Con cincuenta y un minutos ya. La locomotora radioactiva nuestro tema del día, principesa. ¿Qué es lo peor de ser mujer? ¿Qué es lo peor de ser mujer? Sabemos que tenemos la tranquilidad de saber que nuestro hijo es nuestro. No dudamos de nuestra maternidad. Eso es muy bueno. Pero obviamente tenemos cosas malas. ¿Qué es lo peor de... ¿Qué es lo más latero de ser mujer? Datos que no sirven para nada. Las leyes escandinavas prohíben la exhibición de comerciales de televisión anunciando alimentos para bebés. ¿Sí? Sí. Bueno. Es real. Ya. Por si acaso. No lo se anuncia. No se anuncia. No se anuncia. Ocho de la mañana. Con cincuenta y un minutos. La banda sonora, la música de Miss, simpatía de esta Tom Jones con She's a Lady. La banda sonora, la música de Miss, simpatía de esta Tom Jones con She's a Lady. La banda sonora, la música de Miss, simpatía de esta Tom Jones con She's a Lady. Viva. Radioactiva. Chile se despierta y viaja en la locomotora radioactiva. El programa más desopilante del día. La banda sonora, la música de Miss, simpatía de esta Tom Jones con She's a Lady. en la locomotora radioactiva coffee break nueve de la mañana cinco minutos esta es la locomotora radioactiva segundo coffee break de hoy en una presentación del nuevo Nescafé con leche solo agua y ya está listo tu Nescafé con leche y azúcar así que inmediatamente voy a dar la bienvenida al más despierto de todos Ignacio Olivares como le va muy buenos días podría estar más despierto de hoy le voy a hacer un Nescafé con leche triple ok por favor ya ok yo le sirvo pero voy a partir con Ignacio porque usted está si no peligroso peligroso si no lo haga en casa yo creo que sirve para todo vamos Ignacio te escuchamos primero yo quiero saludar hoy día a todos los Jorge pero especialmente a la colonia catalana residente porque hoy día es el día de San Jordi allá y es como su día nacional de Cataluña así que saludos a todos allá se regalan una flor ese es el día de San Jordi la gente se regala una flor excelente bonita costumbre y hoy día es el día del libro también así que los que no tienen un libro a mano por lo menos léanse la guía telefónica sale un nombre bien interesante la Cruz Roja Alemana regalará entradas para el estreno de la nueva película del vampiro más célebre de la historia hasta ahí todo normal la Cruz Roja si esto tiene una peculiar condición si porque la Cruz mata al vampiro la organización repartirá entradas a quienes donen medio litro de sangre entre el 24 de abril y el 4 de mayo en Berlín entonces es una es paradójico esto porque por un lado la sangre del vampiro pero la Cruz mata al vampiro si no se y fuera de eso tu tienes que donar sangre ayer yo estaba viendo un documental sobre vampiros decían que hay que hay 4 tipos de vampiros uno son los vampiros reales dicen que hay 1200 alrededor del mundo que son gente que toma sangre así vampiros reales 1200 claro alrededor del mundo y que en la ciudad donde hay más gente en Los Ángeles Estados Unidos que hay 30 y tanto después están los vampiros psíquicos que es la gente como que se apodera del pensamiento de las otras o sea en vez de chuparle la sangre la conciencia la mente que chusto lo otro de los vampiros imaginarios que son los de los cuentos de las leyendas y no me acuerdo cuál es el cuarto 1200 1200 alrededor del mundo vampiros reales la cinta se llama Drácula 2000 está basada en la mítica novela de Bram Stoker y fue dirigida por Wes Craven el mismo de Scream esperamos que a través de esta campaña se acerquen muchos donantes sobre todo gente joven amante de estas películas de terror señaló el vocero de la organización de la Cruz Roja qué bueno Wes Craven también el de pesadillas Freddy Krueger se acuerdan sí exactamente qué buena idea cuesta excelente una muy buena idea o sea ¿dónde su medio litro? medio litro de sangre medio litro de sangre medio litro de sangre y va a la van premier de la película El vampiro ¿ustedes han probado el ñachi? no pero me han dicho que es sabrosísimo es sangre coagulada y tiene como se llama leche en algunas pimientas cosas raras es por ejemplo cuando se mata un cordero tuto se agarra así como de aquí del cuello para que cuando caiga la sangre en la yugula sale el chorro de sangre entonces todo eso se pone como en una fuente más bien no muy honda sino que más bien alargada y le va a ir tirando cosas se condimenta se condimenta y después de un rato esa sangre se endurece porque se va coagulando después te la cortas y así y cada uno se come un sanduchito te pasas un pedazo de pan así y te tiras la sangre encima y va claro olvídate imagínense la cantidad ¿cómo queda ahí después? no es verá tú claro no es verá tú bueno la gente que lo ha probado dice que le da un cansancio enorme porque es tal como la cantidad al parecer de de energía de cosas que trae claro y si es diabético el animal imagínate así que ñachi el ñachi por si acaso eso se hace aquí en nuestro país se toma sangre de cordero y el muday usted sabe del muday ¿no? no el muday es el trago típico de de los mapuche ya o por lo menos era típico yo creo que ahora ya compran compran pisco y se hacía con la fermentación de la semilla del maíz si no me equivoco del trigo ya pero ¿sabe cómo lo hacían? ponían una especie de olla al medio y se ponían las mujeres se ponían a mascar la semilla del maíz o el trigo lo que sea y la escupían a esta olla entonces con la con el efecto de la saliva se empieza a fermentar correcto que rico que rico y la chiquilla que estaban resfriadas era el de escuela claro ahí salía fermenta salía menta bueno bueno yo propuse el tema pero no a un demo claro yo lo puse pero no a un demo Eric Clapton se unirá a los club de los padres cincuentones Melia McIner McInerney de veinticinco años la novia del cérebro de guitarrista de cincuenta y seis dará a luz un bebé en junio el músico arregló la agenda de su gira internacional para estar al lado de su pareja durante el parto que bueno Eric Clapton recordemos que perdió un hijo conor en el noventa y uno cuando este cayó del piso cincuenta y seis de un rascacielo y luego puso una preciosa canción Tears in Heaven oye a ver adivinen cuál es el programa que tuvo mayor rating el sábado de la noche no adivinen todo es baile lideró el cuánto rating el sábado veinticuatro como un puntos en el primer capítulo de este nuevo espacio canal trece todo es baile se ubicó en el primer lugar de los diez más vistos en la noche del sábado qué terrible ¿a usted no le gustó? yo alcancé a ver un pedazo o sea muy poco un pedazo de Ana María como se llama Ana Sol no no pero alcancé a ver un poco el programa y empecé a reflexionar sobre televisión como podemos involucionar en televisión nos estamos volviendo a los ochenta después se va a hacer esta hora sin provisa después noticiarios con fotitos atrás y después mejor que volvamos escuchemos pura radio no le gustó no no me gustó pero me gustó Ana Sol si no tiene buen cuerpo bonito cuerpo y aparte amorosa ¿y el otro cómo se llama Monster el tipo que la de la familia Monster claro oye él no tiene dedo palpiano no 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 tiene dedo palpiano Monster será vampiro Monster es monstruo pero viene de la familia Monster tiene la misma familia cada vez que sea vampiro real el tipo de los mil doscientos que hay en el mundo por ejemplo uno aparece en televisión que chusto él hace sinvergüenza ¿por qué no se vistió como sinvergüenza para hacer esta cuestión? sí porque hay que vestirse para hacer sinvergüenza más que vestirse oye pero yo no estoy de acuerdo contigo a mí me gustó el programa yo no lo vi entero así que absolutamente subjetiva y lo que yo solo dije que compartía con el señor con Trutro Larry Mow ah con Larry Mow sí que que en realidad que que hay que seguir el estilo de lo que es todo el baile o sea no tratar de como vestirlo como si fuera más elegante porque es como el sándwich de potito no se puede llamar lógico sándwich de glúteo ¿me entiendes? tiene que seguir siendo sándwich de potito y para eso tiene que ser un poquito más relajado el cuento pero pero me gustó que ese bailar no se conversara tanto o sea tratando de ser empareado de recto el cancán lo que entiendo yo no no porque de recto el cancán no fue cancán por ejemplo no fue cancán no no fue cancán Ignacio te escuchamos oye a propósito de los malos entendidos a propósito en en Inglaterra hicieron una encuesta porque se cumplen 70 años del código de carretera van a decir bueno y que importa no es que hicieron una encuesta para ver que la gente veía en los signos en las señales de tránsito ya hicieron cuenta que nadie entendía nada por ejemplo el cruce de ganado creían que era zona de fiebre aftosa hay unas partes donde cruzan ranas dice cruce de ranas ellos creen que restaurant francés cerca eso creían que era cruce de ranas claro y zona de viento fuerte creían que era zona para elevar volantines así que van a cambiar las señales o enseñarle más a la gente o que la gente estudie más claro terrible continuamos principesa voy con gran expectación que causó en San José de Costa Rica el inicio del rodaje de una cinta que se llama asesinato en el meneo en el meneo la primera que se registra en cine en ese país en los últimos 15 años de Costa Rica en San José de Costa Rica y el sábado el ministro de cultura de Costa Rica don Enrique Granados asistió a la filmación de los primeros 15 segundos de la película excelente si Drácula si Drácula tuviera una isla se me haría Costa Rica se me ocurre a ti se me ocurre a decir en serio ¿qué piensas? sigamos ¿cachai? o sí o no pues compadre ¿me entendí? o sí o no 15 segundos nomás 15 segundos pero ahí no se puede no no pero sí eran los primeros 15 segundos de filmación bueno y tiene sus protagonistas a un chileno yo quería todo llegar a eso excelente el chileno está radicado allá hace rato se llama Alonso Venegas no sé si ustedes lo vieron ¿de Los Venegas? no él actuó en el film La Frontera de la radio yo me acuerdo de la Lluvia Lazo y de Patricio no sé cuánto Patricio Contreras Contreras claro bueno él también actuó este chileno Alonso Venegas ahí y bueno en todo caso bien porque hay un chileno ahí 15 segundos los 15 segundos de fama del chileno excelente oye no si el actor chileno Alonso Venegas dijo que asesinato en el meneo es un paso en firmas al desarrollo en buen cine de la industria costa residencia del cine el reparto de asesinato en el meneo también está integrado por el actor mexicano Pedro Armendariz Jr. quien actuó en la ley de Herodes ah perfecto tenemos ahí porque Herodes mandó a Pilato a Pilato Pilato mandó a su gente y el que no presta plata en este día pasará por inocente oye seguimos en Londres por favor una ciudad de noticias a ver esta es la declaración del encargado del metro de Londres dijo con 3 millones de pasajeros al día la atmósfera de nuestras estaciones puede ser una interesante colección de olores que refleja el aspecto diario de Londres eso es verdad o sea mal olor si y que es lo que van a hacer van a importar un perfume llamado Madeleine que utilizan el metro de París para echarlo a través de los sistemas de ventilación que buena idea entonces van a perfumar las estaciones londinenses que buena idea que buena acá deberían hacer lo mismo con Pachulí excelente con una inglesa cada uno con lo suyo importante la ventilación si no y allá el metro el metro de Londres está como 50 metros bajo tierra super bajo entonces la condensación de olores ahí es más o menos perdón ¿no podría repetir eso? que la condensación la condensación de olores no y con el perfume Madeleine entonces oye les voy a contar que yo tenía una misión que no pude cumplir que era ir a entrevistar a la señora Gloria Gamer y desgraciadamente lo intentamos yo creo que yo creo que si hubiéramos realmente querido lo hubiéramos hecho pero pero uno uno ya tiene su cierta fama no puede estar viendo tanta tontería ella entonces claro porque ya uno no es una escondocía que anda siendo locos ¿me entiendes? tiene 61 años Gloria ¿sí? y todavía sigue bailando ¿no? sí baila está gordita bueno se presentó el programa este claro yo ahí esa parte no la vi porque me quedan decía que tras bambalinas había dos enfermeros con un con un balón de oxígeno bueno nosotros supimos que ella se iba a estar alojando en el hotel Sheraton ya a través de la hija de Pedrero que es la productora de este programa de todos bailes ¿Jorge Pedrero? de Jorge Pedrero alias Espinita de Espinita la hija de él hablamos con ella por teléfono y dijo mira lo que pasa que la está trayendo la trae una chilena que es la Carla Ruth que yo vi en Miami y está trayendo a la Espinita pero entonces pero pucha nosotros la queremos entrevistar mira me dijo definitiva con la catita y dijimos ¿sabes qué más? chau vámonos al chera y lleguemos allá y tratemos de cazar a esta musa a esta reina del disco para que nos cante I will survive para que algún cuento mal que pase el disco ya bien rayado claro pero pero que bueno bueno oye llegamos allá con la cata que se yo y la cosa es que el chera no tienen vale parking para estacionarse por eso yo no voy para allá me desagrada hay un enredo entonces estaba don Wilfredo don Wilfredo ahí en la puerta y don Wilfredo claro reconoció a la dama entonces me dejó estacionarme en la mismísima puerta ahí chanté en la mismísima no no chanté mi mi automóvil mi troncomóvil y gracias a unos enreditos que hicimos ahí me conecté a la pieza directa de Gloria Gaynor y esto se lo juro por mis hijos la operadora yo le hablo así muy rápido le digo que quiero hablar con Gloria Gaynor y ella se despistó entonces me pasó a la habitación de Gloria Gaynor esto era a las 3 de la tarde del día viernes y yo siento que alguien dice ya hola y yo dije hola y buena nina y buena nina 9 de la mañana con 28 minutos esta es la locomotora radioactiva no tiene nada de malo en eso ¿no? no ¿qué cosa? escucha no tiene nada de malo aceptarlo en la verdad en la locomotora en la locomotora radioactiva desesperadamente desesperadamente se busca 9 de la mañana 32 minutos locomotora radioactiva desesperadamente se busca www.radioactiva.cl y vamos a comenzar príncipe pesa Kathy Leiton desesperadamente busca Max dice estoy buscando un amigo él es cirujano dentista se llama Máximo González necesito contactarlo me duele la muela no mentira si alguien me puede ayudar me pueden enviar un email o llamar a la radio ok te mando un beso te felicito por tu buena onda Kathy Leiton muy bien amigos míos quiero hacer un llamado a ponerse en contacto conmigo a todos los alumnos de octavo año del año mil novecientos noventa y cinco de la escuela El Vida Hurtado de Mate de Quinta Normal quiero saber qué es de cada uno de ellos espero que todos sepan que los estoy buscando él es Patricio Fuentes hola amigos de Radio Activa nuevamente intentaré ver si alguna chica se interesa por conocerme pues lo único que espero es algo de cariño yo soy de Rancagua tengo veinticinco años soltero nunca he pololeado repito tengo veinticinco años soltero nunca he pololeado soy delgado atlético ojos, café, pelo castaño teclara un metro setenta y uno de altura espero que a través de ustedes pueda conocer una chica especial con mucho cariño Cristian Daniel Robert Penros Alan sigue buscando a Paulita hola gente de Radio Activa todavía ando buscando por estos dólares a Paula Andrea Cuevas Hernández tiene veintiún años y estudia en la Universidad de Talca cualquier cosa por favor avisen a Alan necesito encontrar a mi vieja amiga Lorena Aguilera fuimos compañeras hasta Octavio desapareció en ese entonces vivía en Ñuño acerca del estadio y después supe que se había cambiado de casa si se acuerda de sus amigos de Felipe la Karen de la Yael de la Kenny que se comunique con cualquiera porque siempre no acordamos de ella si alguien la conoce ojalá que le avise a sus amigos del CAP la andan buscando gracias Lore una desesperadamente se busca más si usted quiere tengo en freeporn punto com encontrarás los mejores y más actualizados passwords de la red que te interesa de gratis a los mejores sitios porno todos los sitios vienen punteados esto ha sido desesperadamente se busca en la locomotora radioactiva nueve de la mañana aquí sale ¿qué significa eso? toquique toquique nueve grados en Santiago la máxima será de diecisiete está en la locomotora radioactiva ¿qué te lo toma en serio esto? tú toda desesperada me seguro le estaba dando a la gente una red en la locomotora radioactiva cine cine nueve de la mañana treinta y ocho minutos vamos con la primera de cine principesa ¿le puedo contar un chiste para el cine? eh al final al final de ah suena una canción oye qué buena canción Berlín Melanie Griffin y Antonio Bandera se han convertido en una pareja ejemplar para Hollywood al haber sido capaces de superar la grave crisis por la que atraba eso me parecía ¿quién hablaba así? no sé ¿don gato? todavía estoy pensando ¿quién hablaba así? bueno ellos están en una crisis de matrimonio como consecuencia de la propensión dicen de Melanie de ingerir algunas pastillas entre prefraciones claro entre comillas por fin encontramos en Hollywood una pareja que resiste los malos tiempos y es capaz de hacer frente común cuando uno de ellos tiene problemas cierre comillas escribe Gala que es una revista alemana del corazón que esta semana dedica su portada al regreso a la felicidad conyugal de la diva estadounidense y del latin lover de Málaga cuando Melanie tenía inclinación por estos fármacos y también por el alcohol esto obviamente ocasionó muchos problemas ha estado sometida durante los últimos meses a una terapia para dejar las pastillas y ella siempre le decía a él que tenía un dolor en la espalda y que por eso estaba tomando esas pastillas hasta que realmente descubrieron que se estaban pepando y que no estaba con dolores de espalda entre comillas Melanie ha estado durante semanas viviendo a caballo entre la clínica y la mansión familiar en Brentwood un selecto barrio de Los Ángeles añade que el origen del problema de la crisis intentó curar con fármacos fue una grave crisis existencial que como sucede en muchas ocasiones arranca en la infancia así que Griffin y Bandera se reaparecen felices tras superar una grave crisis una más de sí qué bueno qué bueno eso felicidad por ello oye Roy Williams astro del pop no va a ser James Bond finalmente no va a ser el tipo quería había hecho mérito hizo un video donde salía James Bond pero le dijeron que no que él todavía no estaba preparado en realidad nunca iba a estar preparado y tenían a otros a otros candidatos por ejemplo Russell Crowe pero dicen que es demasiado famoso y no le pueden pagar lo que va a exigir así que están pensando en un tipo que se llama Gerald Butler y me dicen ¿quién es ese? es el que hace Drácula 2000 nada menos ¿viste cómo desligamos todo? bueno muchas gracias y muy dulce a Drácula esta canción esta canción forma parte de la banda sonora de la película Amores Perros que está dirigida por Alejandro González Iñárritu alcanzó en su tercera semana en cartelera de cine de los Estados Unidos su primer millón de dólares ¿qué tal? ah que buena la recaudaciones en Taquilla al fin tuvo un promedio de ingreso de 5.554 dólares por sala consiguiendo colocarse en el lugar número 45 en el sitio número 14 de la lista general de películas en exhibición con esto Amores Perros se perfila alcanzar el récord alcanzado por la cinta como agua para chocolate protagonizada por Lumi Cavazos y Marco Leonardo la cual recaudó 21 millones de dólares durante 79 semanas de exhibición y que ha sido la película mexicana que más dinero ha recaudado en Taquilla por una nominación al Oscar ahora un chiste de película ah un chiste de película de bueno llega un tipo así y ve una niña bien regia así con harta una ropa así bien corbilínea entonces le dice hola le dice ¿cómo te llama? entonces ella le dice Marjorie ya Marjorie ¿cuánto? 80 lucas gente opina gente opina la gente opina en la locomotora radioactiva gente opina con la oficina del día principesa son las 9 de la mañana con 45 minutos la oficina del día se descentraliza y sale a Viña del Mar eso como corresponde y se fue a la agencia de publicidad staff creativo de Viña del Mar un saludo a todas las que nos escuchen en el 94.9 ahí le preguntamos ¿qué es lo peor de ser mujer? aquí están sus respuestas llegamos los creativos este sábado mi nombre es Jessica Anderson y yo opino que lo peor de ser mujer es que la mujer siempre tenga que nivelarse a lo que es el hombre dentro de la sociedad en cuanto a trabajo a distintas opiniones a la red siempre que ella también tiene una poder mental igual que el hombre y una capacidad de trabajo también igual del hombre y eso no se ve en esta sociedad es bastante machista mi nombre es Mireia Reyes no puedo hacer pipí para la gordura la gordura la gordura el hombre envejeción más rápido los dolores de la menstruación los dolores del parto y tener que estar con los niños toda la vida y que el hombre no sea muy muy participativo y además no sé por la dificultad la discriminación por los trabajos por el sueldo por la misma pega o por más pega mi nombre es Alexandra y yo pienso que lo peor de ser mujer es tener que reprimirse las ganas de hacer o decir algo por la sociedad sin embargo los hombres tienen derecho a hacerlo todo tus padres en el colegio y los sociantes te dicen que tienes que hacer las camas tienes que hacer la seda tienes que preocuparte de tu hijo tienes que preocuparte de la ropa de el mercado de todas las cosas y los hombres solamente el trabajo y nada hola mi nombre es Ilka y lo que más me carga es ser mujer es tener que depilarme sacarme los bigotes estar preocupada en la playa estas cosas me molestan gracias a ellas y la oficina del día en Viña del Mar Pinchipesa si me gusta que sigamos con eso de la oficina un poco más movida excelente gracias a todos última noticia Ignacio hay última noticia se descubrió el GEN T1R3 pregúnteme que es eso que es el GEN que activa la glotonería o sea si comemos de más de forma glotona es el GEN T1R3 suena como robot de la guerra de las galaxias R2D2 T1R3 T1R3 excelente y Bill Gates ya no es el tipo con la mayor fortuna del mundo fue sobrepasado por el dueño de supermercados Walmart que son como los minimarket top de Estados Unidos con la módica de 63.420 millones de dólares perdió plata Bill Gates Bill Gates ahora es un pobretón de 52.500 millones de dólares gracias a todos principios mañana si Dios quiere seis en punto de la mañana si estaremos de nuevo en la locomotora radioactiva gracias a Dennis Ronda coordinación general Catia Aguilera Ignacio Olivari gracias un feliz día Rafael Tornero yo soy Augusto Tuto Castro mañana de nuevo seis en punto de la mañana muévanse con la locomotora radioactiva en instantes actívate con Karin Janine chao chilena chileno muchas gracias sean felices sean felices disfruten un honor Tuto Dios quiere nos vemos mañana chao esta mañana llegamos a nuestro destino e iniciamos un viaje lleno de energía para comenzar bien el día locomotora radioactiva con sus maquinistas Tuto Castro Vanessa Ray asistencia en viaje Catia Aguilera Ignacio Olivares y Rafael Tornero locomotora radioactiva recorriendo una línea que comienza por el norte cruza el océano y termina en el sur locomotora radioactiva tu vida llena la energía la locomotora radioactiva fue una presentación de el un dos tres de Entel nuevo Nescafé con leche listo para un rico desayuno Shell Elix y Sevión cada día vitamina C siempre es bueno